¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Yo soy Gabriel. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ir a buscar las calabazas más grandes del mundo. Y también grabé un poco en la escuela. Hoy fue el día de los piratas. Así que vamos a ver el video y vamos a darle. ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Yo soy Gabriel. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en Moro Beach High School. Voy a grabar un poco. Hoy es día. Sigue el Spirit Week. Así que hoy se disfrazaron de piratas. Vamos a intentar grabar a alguien que traiga un disfraz. Así que vamos. Este mes se va a llevar un carro de estos. ¿Qué opinas de eso, men? ¿Están chingones? Llévate uno, men. Estamos pasando por este lugar de los... Bueno, parece que están en esa mesa. ¿Por qué? ¿Qué tienen? ¿Por qué? No, esto va a tener que el Salvador grabar, men. ¿Están grabando de frente? Yo, con el Salvador, men. Ya me tengo a grabar, men. No nos hemos encontrado con un... Eso fue rojo. Por acá va a haber una pelea. ¿Qué opinas de eso, men? Se rompieron todas sus pistas. Están yendo todos. Por acá cuando se junta mucha gente, quiere decir que hay una pelea. Me dije que grabara, pero no me escuchó. Pero no había nada, men. Yo estaba esperando a que se peñaran. Pero solo estaban como... Así. Y ahora... Están buscando gente disfrazada. Aquí viene alguien disfrazado de Lucy. Sí, sí, sí. Bueno, ya se fue, pero... Vamos a seguir con el video. Vamos a grabar. Acabamos de encontrar a... ¿Qué tienes que opinar de eso? ¿Qué quieres que ponga, men? Espérate, espérate, espérate. No encontré a nadie disfrazado de pirata. Así que hemos fallado. Hemos fallado, men. Adiós, pues, en... ¿Quién es Miss Taylor? Bueno, estábamos... Estábamos cazando... Estábamos buscando... Piratas, pero... No encontramos a nadie. Y bueno... Hemos fallado. Hemos fallado en el video. ¿Por qué? Estabamos buscando... Piratas, pero no encontré ninguno. ¿Quién quiere salir? Te van a ver 200 personas. Diles tu Instagram para que te sigan. Forever underscore queen. Bueno, si la entendieron, anótenlo porque yo no la entendí. Está bueno. Voy a seguir grabando y bueno, adiós. Adiós. ¿Qué tal? Ya estoy de regreso. Ahorita estoy un poco decepcionado porque... No encontré a nadie que conociera, que estuviera vestido de... De... ¿Cómo se dice? Pirata. Porque todos eran... Algunos más... Ay... Jeje... Algunos... Bueno, que ni siquiera conozco y además... Casi no los veía, solo los veía en las escaleras, pero... Ay, no se podía sacar la cámara y... Bueno, de cambio, demasiada gente y... Puede que se caiga mi celular y no quería eso. Así que ahorita estoy caminando en mi casa... Y bueno, vamos a seguir dándole al día. Estamos en octubre y adivinen qué. Aquí ya es navidad. Miren eso. Bueno, aquí ya están empezando a poner... Los adornos de navidad. Observen todo eso. Bueno. Ahí está. Ya es navidad y apenas es octubre. Es algo curioso que ya están adornando. Miren eso. Y bueno. ¿Qué tal? Yo estoy de regreso. Ahorita vamos... A buscar las calabazas más grandes de todo el mundo. Así que vamos a darle. En busca de las calabazas más grandes de todo el mundo. Vamos a romper un récord Guinness. Bueno, tenemos la primera. Está un poquito pesada, pero ya está manchada. Así que no sirve. Bueno, creo que me llevaré esta. Bueno, tampoco es... Deberían de lavar esto porque... Miren. Esto es un pedazo de tierra. Ahí está. Bueno, esta será la elegida. Está un poco... Bueno, ya vi otra. Bueno, ahorita estamos aquí. Y acá vamos a encontrar la calabaza elegida. Así que nos podemos ir contentos a casa. Y vamos. Bueno, ahorita estoy en Instagram. Estoy viendo que me etiquetaron en una publicación. Bueno, vamos a ver. Bueno. Ella subió en la historia mía. Ella tiene un canal. Creo que es de España. Es una niña de España. Vamos a ver su nombre de YouTube. A ver. Bueno, está cargando. Este es otro teléfono que tengo. Nunca he grabado con este, pero... No sé qué tal esté. Bueno. Ya hemos entrado. Es AmiWorld. Pueden ver. Tiene su canal de YouTube. Así que... Gracias por etiquetarme. Y gracias por mandarme mensaje. Bueno. Si ustedes quieren, vayan a seguirme en Instagram. Estoy como... Gab Noriega. Y bueno. Vayan a visitar el canal. De mi amiga. Ella es de España. Y bueno. Sube buenos videos. A veces los veo. Bueno, casi he visto todos. Porque no tiene muchos. Bueno, novísimos. En el video de hoy, como podréis estar viendo. En el título. Os traigo el tag. El Musical. Y... El tag consiste en... Bueno, ella es de España. Así que... Vayan a... A suscribirse a su canal. Dice... Ay, mi world. Bueno. Y díganle que vienen de Gab Noriega. Así que... Vayan. Chequen su canal. Y bueno. Les voy a dejar el nombre aquí. Y bueno. Bueno. Espero que les haya gustado este video. Este video fue de casi dos días. Porque... Bueno. El primer día no pude grabar. Y hoy tampoco no se me dio bien. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios. Compartan. Vayan a ver mis otros videos. He subido... Algunos videos. Bueno. Demasiados videos. Así que... Vayan a verlos. Están muy buenos. En algunos ya llegué a las mil visitas. Y el más visto tiene dos mil quinientos. Así que... Vayan a reproducir mis videos. Bueno. Nos vemos mañana con un nuevo video. Gracias por ver este video. Comparte. Suscríbete. Dale like. Invita a más personas a que se suscriban.